Hola, ¿qué tal, poleras y poderes del mundo? Mi nombre es Luz Obrigón Garibay, Exotic Pole Dancer de Año Internacional. Ay, sí, ay, sí. Bueno, este pequeño video es para darles una pequeña guía aquí a todas mis exotiqueras mexicanas de cómo deben escoger sus zapatillas para realizar sus clases y sus competencias de Exotic Pole. La marca líder, ahora sí, en esta categoría es la marca Blazer Yusa. O sea, sus zapatillas, va a entrar a su catálogo BlazerYusa.com y te va a desplegar todo un menú de zapatillas, botines, botas, todo para ejecutar tus clases. Te ofrece diferentes materiales, diferentes tamaños, colores, variaciones. Realmente hay como para todos los gustos, no hay opción para no poder escoger alguna zapatilla. O sea, te quería presentar el primer modelo de 6 pulgadas. Ajá. Aquí se le llaman, bueno, una pulgada son como 2.50, 56. Entonces, 6 pulgadas viene siendo 15.30 y tantos centímetros. Este es el tamaño de 6 pulgadas. Es el tamaño con el que yo también puedo recomendar iniciar con 6 o con 7. Ajá. Realmente para las del 6, a lo mejor son para las que les entran como en los nervios, se sienten que no van a poder con las del 7. Y, bueno, este es un buen número para empezar. Estos son unos botines, realmente no tengo zapatillas de 6 pulgadas, pero, bueno, vean, es su tamañito, ¿vale? Ahora, vienen las de 7 pulgadas. Yo a mis alumnas les digo, si vas a hacer la inversión, pues ya de una vez las de 7. Las de 6 son muy bonitas, son muy cómodas, pero para, dependiendo del tipo de exotic que estés haciendo, necesitamos proteger nuestros deditos. Y, entonces, es cuando unas del 6 ya no son tan factibles y, entonces, recomiendo que, por seguridad e inversión, compres unas del 7. 7 pulgadas, viene siendo como 17, 70 y tantos, 17, 80 y tantos centímetros. Casi, casi 18. Y son estas, vean. Y hasta aquí ya les doy otro modelo. Tienen este pequeño agujerito. Estas son súper cómodas, no pesan nada. Ajá, se amolda muy bien el pie. Yo recomiendo que estas sean tus primeras zapatillas de 7 pulgadas. Ahora, ya. Si entramos en acción y ya tienes tiempo haciendo pole y ya te sientes como muy segura, entonces, te recomiendo ya que te compres los de 8 pulgadas. De hecho, los de 8 pulgadas es muchísimo más fácil pararse sobre lo que es la plataforma. Lo complicado es que ya la estabilidad ya, pues, ya no es tan segura. No necesitas lo que es fortalecer tobillos, abdomen y tu propio equilibrio para poder montarte sobre ellas. 8 pulgadas viene siendo como 20, más o menos, sí, como 20 centímetros, ¿no? Entonces, en estas ya, ya estás bien elevada, ¿no? Pero, bueno, estas ya te las recomiendo muchísimo después. Y estas en botines, ¡uh! Súper seguridad en el tobillo, ¿no? Creo que los botines en 8 son como los que veo que más piden aquí en México. Y, bueno, ya súper pro, ¿no? Las de 9 pulgadas. No, hombre, estas ya son casi 23 centímetros. Están enormes. O sea, no, esto ya es un zanco, señoritas. ¿Qué te puedo decir al menos de este modelo de 9 pulgadas, que es el único modelo que tengo de 9? Ya están un poquito pesaditas. Siente que ya no es tan funcional para, pues, tus clases de exotic. Y, obviamente, te alarga mucho, mucho, mucho la pierna, como no tienes idea. Pero sí, ya siento que están pesadas y que ya no te dan como mucha seguridad para bailar. Entonces, esto es solamente como para fotos, algún video especial. Ya no te lo recomiendo ni para clases, ni mucho menos como para una competencia. Entonces, estas ya nada más es como un lujo, ¿va? Las de 9, pero quiero que las vean. Casi 23 centímetros, ¿eh? 22 ochenta y tantos, algo así. 9 pulgadas. 8 pulgadas, como 20 centímetros, más o menos. Veanlas. Las del 7, con las que yo trabajo y hago mis competencias y todo. Las del 7. Porque son, ya dijimos, casi 18 centímetros. Y las del 6. Casi, ¿qué? 15, 15 y medio. Casi, casi, sí, 15 y medio centímetros. Pues, bueno. Esta es la pequeña variación que hay. Entonces, hoy quise explicarles un poquito sobre altura. Voy a hacer otro video explicándoles los materiales. Bueno, yo prefiero estos, pero bueno, ese es motivo para otro video. Por hoy, estos son los tamaños. Espero que esta pequeña guía te sirva para tomar una buena decisión para comprar tu siguiente par de zapatillas. Y pues, bueno. Me retiro. Es todo. Buenas tardes. Gracias. Gracias.